Los guatemaltecos empezaron a acudir a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente o presidenta de la República, así como a sus representantes en el Congreso y las autoridades municipales. Más de 9 millones de guatemaltecos están llamados a votar este 25 de junio. Para ello, el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado 3.400 centros de votación en todo el territorio nacional. Hay 22 candidatos compitiendo por la presidencia de la República, pero según las encuestas, tres son los favoritos para ganar la primera vuelta. Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, Edmond Unled, del Partido Cabal y Suri Ríos, de la coalición Valor Unionista. Según las reglas del Tribunal Electoral para ganar la contienda en primera vuelta, uno de los candidatos debe obtener el 50% más uno de los votos totales. Y de acuerdo con las encuestas, ninguno de los candidatos llegaría a la mitad de ese porcentaje, por lo que los dos candidatos que logren más votos se enfrentarán en la segunda vuelta el 20 de agosto de 2020. Entre la población guatemalteca hay muchas expectativas con respecto a las elecciones. Algunos ciudadanos aseguran que su principal preocupación es el tema económico. Mis expectativas en estas nuevas elecciones que van a ver que los candidatos que vienen a representar al país sean mucho mejor de los que han estado anteriormente, pues lamentablemente hemos caído muy bajo en muchos fraudes como país, se han endeudado al país y la verdad pues yo como joven y ciudadano quisiera ver resaltando a mi país Guatemala, o sea quisiera que saliera de todo eso. Me preocupa la delincuencia, no se puede salir a la calle sin ver a todos lados, porque en cualquier momento la asaltan a unos, cualquier secuestro. Me preocupa la falta de trabajo que hay, falta de dinero, tanta gente que se está yendo a otros países porque no hay nada acá. Yo trabajo como vendedor en el centro y gano como aproximadamente 100 dólares al mes. Entonces esperamos en Dios que sí mejore, verdad, porque la verdad la economía está malísima. Algunos sectores de la sociedad guatemalteca cuestionan el proceso electoral por la imposibilidad de algunos candidatos de seguir en la contienda por descalificación. Entre ellos están la líder indígena Telma Cabrera, el ex procurador de derechos humanos Jordan Rodas y Carlos Pineda, quien encabezaba las encuestas. Mientras, el Tribunal Supremo Electoral defiende la credibilidad de los comicios, pues estos son observados por la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Donaldo Hernández, Voce América.